¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez así es chicos, volvemos a Jurassic World Evolution. Ya tenía bastante tiempo que pues no subíamos obviamente Jurassic World Evolution, nuestra serie de En el Tiempo de los Dinosaurios y bueno, obviamente ya habré dado una noticia acerca de todo esto, así que pues bueno, ya estoy nuevamente activo en el canal y ojo que cabe aclarar que probablemente en este mismo día, el día martes, probablemente también ya haya subido el trailer o pues sí, el trailer de la nueva serie que tiene que ver con Jurassic World Evolution que se va a llamar El Pozo de la Muerte. Ahora bien, probablemente muchos se quedaron con cara de what o cómo funciona esto, pues bueno. Bien, El Pozo de la Muerte va a ser lo siguiente, todos los dinosaurios que mueran desde aquí en adelante se van a ir al Pozo de la Muerte. ¿Y qué va a suceder ahí chicos? Bien, ahí se va a enfrentar uno contra uno, cada uno se va, bueno, va a haber peleas uno contra uno y el ganador de esas peleas de uno contra uno va a tener la posibilidad de revivir. Pero el que pierda ya no va a poder revivir chicos y se va a quedar ahí. Así que pues bueno, pues mucha suerte a todos y pues obviamente que pues que si los llegan a matar aquí pues oye que puedan tener la segunda oportunidad obviamente si salen de El Pozo de la Muerte. Ahora bien, pues bueno ya nos encontramos aquí y de hecho cabe aclarar que hay nuevos integrantes. Tenemos a Shane Black, tenemos también a Argentina 222 y la primera pelea del video que es Spider 282 contra un Ceratosaurus. Ojo chicos, cabe aclarar que la Indominus Rex, la única Indominus Rex que quedó murió a manos de un Anquilosaurio. Así es, fue, murió a manos de un Anquilosaurio. Ojo que Manitas de Elfo que es nuevo, está peleando contra Wilson, eh, Wilson, no, 60 y no sé qué. Así que pues oye, está bastante, bastante bien. Y chistes y estado ha vuelto chicos y esta vez se va a enfrentar a Fernanda que es una nueva tiranosaurus. Así que pues vamos a ver quién, ojo, ojo que Spider 282 podría ser el primer muerto y podría ser el primero que estrene El Pozo de la Muerte. Así que vamos a ver ahorita si es que él estrena. De hecho aquí tenemos a otro que es Guillete, ha vuelto nuevamente y claro que sí. Mata un Camarasaurus, claro que sí Guillete. Ahí está. Es que chicos, eso es lo malo. Cuando pongo, ojo, ojo, Tiagox contra Jorge Alberto. Jorge Alberto, que ojo, es un nuevo Anquilosaurus, eh. Es un nuevo, un nuevo Stogosaurus más bien. Es un nuevo Stogosaurus pero por lo que estoy viendo, José, José Alberto no va a aguantar la pelea y lo más probable es que José Alberto estrene El Pozo de la Muerte. Aquí tenemos a Buck y a Super Mega Helio 2.0 que son dos nuevos y de hecho Buck, pues me estaban diciendo que podía ser un contrincante para Titan. Así que vamos a ver. Wow, Tiagox acaba de eliminar a Jorge Alberto de una manera. Wow, de una manera que ni yo me la esperaba. Ojo, Megatron contra Guillete que igual son dos Indominus. Así que probablemente eso quede en empate. Yo quiero ver a Titan, ¿dónde está? Es que miren chicos, o sea, Titan es un rey generoso chicos. O sea, él no va a pelear a menos que sea necesario chicos. Por eso, Titan es un rey generoso. Ojo, ojo, ojo que tenemos a Super Mega Helio 2.0 va muy bajo de nivel y Buck que tiene bastante vida la verdad. Ojo, como les estaba diciendo Buck, pues quiere retar, quiere retar a Titan. Así que pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver. Ok, pelea de Indominus. Así que bueno, yo voy a limpiar el cadáver de pobre estos Camarasaurus que pues no dura nada a manos de estas Indominus. Y obviamente pues esto quedó en empate chicos, esto quedó en empate. Y creo que el primer combate de Fernanda igual quedó pues bien, ¿no? Y ojo que los giganotos están todos bien. Yo pensé que también iban a empezar a pelear. Y ojo que Manitas de Elfo se vuelve a... Uy, se enfrenta ahora a César, ¿eh? Y creo que Manitas de Elfo va a ser el segundo que pruebe el Pozo de la Muerte. Recuerden chicos, si mueren de aquí en adelante en los capítulos de En el Tiempo de los Dinosaurios se van a ir al Pozo de la Muerte. Y solamente podrán regresar si vencen al Dinosauro que les toque vencer en el Pozo de la Muerte. Y desafortunadamente Manitas de Elfo no duró nada porque pues César lo eliminó. Así que hasta luego Manitas de Elfo que acabas de morir a manos de... ¿De quién? De César. Acabas de morir a manos de César. Triste vida, pero bueno, así es como debe de ser. Así que bien. Ojo, ojo, ojo. ¿Quién se está enfrentando? Ojo, Alan contra un Chasmosaurus. Lo más seguro es que muera el Chasmosaurus. Entonces pues bueno, ojo que Titan... Guau, es que chicos, Titan tiene que comer. Entonces pues también Titan pues desafortunadamente pues tiene que comer, ¿sabes chicos? O sea, Titan tiene que comer y... Pues nada, o sea, adiós Chasmosaurus. Pero bueno, digamos que pues su muerte sirvió para... Guau, es que se ve todo ahí mal bugueado, ¿no? No, es que se ve bastante... Guau, es que vean... Guau, 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 guau. Ok, no tuviste que haberlo matado así, Titan. Guau, es que vean, y lo peor es que todavía ruge, ¿sabes? Y vean, todavía los Chasmosaurus están ahí al lado con cara de... Pues no, no, no nos queremos ir. Ojo que... Bueno, no, es que el Chasmosaurus ya... Sí, murió. Murió en combate porque pues bueno, las heridas eran bastante, bastante fuertes. Ojo que tenemos a Bug, porque hay dos bugs de T-Rex de Jurassic Park 2. Obviamente a cualquiera que haya visto Jurassic Park 2 le sonará ese nombre. Y esta vez tenemos al segundo que se va a enfrentar a un Stegosaurus, que lo más seguro es que muera el Stegosaurus. Porque de hecho sí, chicos, o sea, me pidieron a dos. Otra vez Spider 282 contra... Ah, no, esta es nueva contra Megatron. Pues seguramente van a quedar empates, la verdad, chicos. O sea, ¿qué les puedo...? Ojo que acaba de morir... Acaba de morir Jorjito a manos de Fernanda. Desafortunadamente Jorjito acaba de morir a manos de Fernanda. Ojo que Super Mega Helio va a caer a las manos de Buck. Podría ser, podría ser. No lo sabemos, chicos. No lo sabemos. Acaba de morir Jorjito. Ah, pues miren, este era el cadáver de Jorge Alberto que no lo levanté. No sé por qué no lo levanté, pero bueno. Ojo, 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 ojo. Guillete contra Fernanda. Por favor, Guillete, dime que no te vas a ir al Pozo de la Muerte. Porque, oye, la verdad, te acabas de regresar y como que para que mueras en este momento, pues... Oye, está... Ojo, ¿quién acaba de morir? Megatron acaba de morir. ¿A manos de quién? ¿A manos de quién? A manos de Spider, el otro Indominus. Ok, aquí está... Guau, es que, chicos, cuánta pelea. Miren, miren cuánta pelea. Ojo, ojo, que Argentina 222 va a matar a un pobre Triceratops. Guau, de un golpe lo mató. De un golpe lo mató. Y aquí tenemos enfrentamiento. Diagox contra Chistes y Estado. Que, de hecho, Chistes y Estado acaba de regresar. Entonces, pues, quiero ver quién gana, ¿sabes? Porque, pues, acaba de regresar. Y sería una lástima que muriera aquí, ¿no? Así que vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Ojo, que acaba de morir. Pues, obviamente, el Triceratops era lo más obvio. Y acaba de morir Guillete a manos de Fernanda. O sea, triste vida, Guillete. Pero, bueno, acaba de morir nuevamente Guillete. Pobrecito. Ojo, que cae Chistes y Estado a manos de Diagox. Guau, no puedo... No me lo creo, ¿eh? Guau, guau, guau. No me lo estoy creyendo. Acaba de morir Chistes y Estado, chicos. Guau. No me lo esperaba. Y, ojo, Titan contra Alex Vela. Alex Vela, lo siento, pero serviste de almuerzo para Titan. Lo lamento, hermano. Pero, pues, es que lo siento, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, perdóname, pero es que te pasaste. Te pasaste de raya con el Rey. Y, obviamente, el Rey tiene que, pues, obviamente poner orden. Tiene que poner, obviamente, orden. Así que, pues, desafortunadamente te tocó la muerte. Y esta puede ser, puede ser que sea la miniatura. Puede ser que sea la miniatura. No les prometo nada. Pero, oye, se ve buena. Se ve bastante, bastante buena. Ojo que Buck está muy herido, ¿eh? Y si se enfrenta a Titan, pues, va a tener el mismo destino. Sinceramente, o sea, ¿qué te puedo decir? Va a tener exactamente... Vas a tener el mismo destino. Así que yo que tú no me enfrento con el Rey. Ojo que acaba de morir, pues, un Stegosaurus, desafortunadamente. Y, ojo, tenemos batalla un Ceratosaurus contra Buck. Que lo más seguro es que muera el Ceratosaurus. O sea, la verdad, ojo que acaba de morir un Ceratosaurus. ¿A manos de quién? A manos de Luz Magali. Que muy... Ojo que Luz Magali ha aguantado bastante, ¿eh? Ha aguantado bastante chistes y estado desafortunadamente Kai. A manos de, obviamente, el Rey. Y un Ceratosaurus que aquí murió. ¿A manos de quién? A manos... Ah, no, por edad avanzada. Ojo. Ojo que por edad avanzada. Y miren nada más. Es que vean. Spider va a matar al pobre abuelo Kettler. Sí, ahí está. Es que, chicos. No, es que vean. Pobrecito. Pobrecito. Titan... En este momento Titan se tiene que levantar y poner orden, ¿eh? Ojo que wey. Que wey. Sonos 56. Puede ser que muera a manos de un Stegosaurio, ¿eh? Para que vean, chicos, que los herbívoros se defienden. Para que vean que los herbívoros dan pelea. Dan pelea. A ver. Vamos. Vamos, Stegosaurus. Vamos. Vamos. Dale con todo a Will. Uy. Y... No, pues ya lo dejó a nada. O sea, si literal este Stegosaurus golpea... Ah, qué triste. Quedaron en nada. Desafortunadamente, abuelo Kettler ha fallecido a manos de Spider. Que, pues bueno, no pudo hacer nada. Y, ojo, que Arge... Ah, no, Super Mega Helio contra Luizac48 que quedaron en empate. ¿Quedaron en empate? Ah, no, 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 no. Pues va a morir, ¿eh? Va a morir Luizac. Sí, hasta luego, Luizac. Fue un gusto a manos de Super Mega Helio 2.0 que regresó con todo, ¿eh? Regresó con todo. Me sorprende, la verdad, bastante que... Ojo que sí murió el Ceratosaurus, ¿eh? A manos de Buck. Ay, no. Es que vean esto. Chequen. ¿Eh? Crest se le puso a... Ah, no. Dije, no puede ser que un Dilophosaurus se le haya... Ojo que Buck va contra César. Quiero ver quién gana entre esta porque, pues... De hecho, el creador de Buck me dijo, ¿sabes qué? Buck te va a dar una pelea, Titan. Y quiero ver, ¿no? Porque si ahorita muere Buck a manos de César, e incluso no tanto a manos de César, a manos del otro Buck, pues, oye, pues nuevamente Titan se quedaría sin rival y pues Titan sería nuevamente el rey. Que mírenlo nada más, mírenlo nada más. A ver, los Dilophosaurus andan como si nada, entonces, pues, bueno... Y no, lo más seguro es que muera César. Sí, creo que va a morir César, chicos. Así que, pues, bueno, desafortunadamente va a morir César. O no, quién sabe. También puede ser que dé batalla, ¿eh? La verdad. Ojo que tenemos enfrentamiento de este lado. Fernanda contra Thiagox. Recordemos que Fernanda le había dado buena pelea y, de hecho, mató a alguien, si mal no recuerdo. Pero, pues, no. Quedan en empate los dos malheridos. Así que, pues, bueno, GG. De hecho, me estoy preguntando, vean. O sea, guau, es que vean. El mapa está nuevamente vacío, chicos. Tenemos que volver a rellenar. Tenemos que volver a rellenar, chicos. Y, de hecho, me gustaría hacer una encuesta para traer nueva... Chicos, ha muerto Bok. Chicos, no me lo creo. Es que... Guau. La persona que dijo que Bok iba a ser un contrincante para Titan. Solamente déjame decirte que moriste a manos de César. A manos de César. Lo lamento, hermano, pero bueno. Ojo que aquí llega Sim Black, que es un nuevo giganoto para... Oye, puede ser que para retomar el dominio aquí, ¿no? Pero bien. Guau, me sorprende. Yo pensé, la verdad, que Bok iba a dar más peleas, sinceramente. La verdad, yo pensé que iba a durar más tiempo y... Ojo que el segundo Bok podría llegar a caer, ¿eh? Podría llegar a caer. Podría llegar a caer. Así que vamos a ver este enfrentamiento. Vamos a ver, ok. Bok ataca dos veces. Y aquí es cuando Shane Black tiene que rematar el golpe. O si no, pues puede estar en serios problemas, la verdad. Ok, remata con un golpe que lo deja a nada. Y ojo, si Shane Black vuelve a atacar nuevamente. Hasta luego, hermano Bok. Cuídate, pásala muy bien en el pozo de la muerte. Porque, pues desafortunadamente, has caído. Pero, guau, ojo que Shane Black se está volviendo fuerte. Ojo que Shane Black se está volviendo fuerte. Y podría ser un retador para el rey, ¿eh? Podría ser un retador para el rey. Así que, ojo, ojo. Ojo que aquí nuevo enfrentamiento. Super Mega Helio nuevamente contra Fernanda. Y esta vez va a morir Fernanda. Va a morir Fernanda, chicos. ¿Por qué se estarán preguntando? Porque tiene poca vida. Tiene poca vida. Ahí está. Hasta luego, Fernanda. Cuídate muy bien. A menos que Fernanda se ponga las pilas y dé el golpe a Super Mega Helio. Pero, aún así, aunque le dé el golpe, Super Mega Helio se lo va a devolver y terminaría la batalla. Así que, ojo, chicos, que tenemos próximos contrincantes contra Titan, ¿eh? O sea, de un lado tenemos a Super Mega Helio 2.0 que regresó con todo. O sea, regresó de la muerte. Y ahora tenemos a un Giganoto que podría causarle problemas a Titan que es Shane Black. Pero, pues, desafortunadamente los dos Bucks que según iban a dar pelea, pues... Según iban a dar pelea, pues... Pues no pudieron. Así que los dos se van para el Pozo de la Muerte. Se van para el Pozo de la Muerte. Y era de esperarse. Fernanda ha muerto. Era obvio. Era bastante, bastante obvio. Y, ojo, que tenemos a Thiagox contra Wilsono56. Que creo que Wilsono56 fue quien mató a Tiranosaurus. Si mal no recuerdo, no recuerdo bien. Y, ojo, que tenemos a Spider contra Luis Daniel. Que Luis Daniel también es nuevo. Así que... Ojo. Oh, no. Va a morir. Va a morir Luis Daniel. Ojo que esto va bastante igualado aquí. Supongo que esto va a terminar. Sí, termina en empate. Pero, ojo. Que Luis Daniel acaba de remontar, eh. Acaba de remontar y se salva. Se salva de puro milagro. Se salva de puro milagro. Este, este, chicos. Este es el que les digo. Vean. Es que véanlo. Este es el que como que quiere... Quiere el trono de Titan. Una nueva presa para Titan. Alan, desafortunadamente, vas a morir a manos de Titan. Bueno... Ey, 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 ey. ¿Cómo te atreves a golpear a Titan? Titan, ya sabes qué hacer, hermano. Vamos, demuéstrale quién es el alfa que tú tienes. Ahí mismo tienes la corona que te dice alfa. Reviéntalo. Ahí está. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Por favor, remate. Ey. Es que véanlo. O sea, aún así, Titan. O sea, Titan es un rey generoso. Y deja que lo golpeen un poquito, un poquito. Oh, wow. O sea, con ese rugido, ya te dijo, hermano. Sal de aquí inmediatamente. Alan, obviamente, pues, piensa que tiene oportunidad. Pero hasta luego, Alan. Cuídate. Y, pues, bienvenido al Pozo de la Muerte. Y con esto, chicos, Titan no va a tener rival por el... Me preocupa... Me preocupa él, eh. Me preocupa Shane Black. Me está preocupando Shane Black. ¿Por qué? Porque Titan no tiene el máximo de vida. Tiene la mitad de vida. Y Shane Black tiene 78. Si quiere pelear contra Titan, Titan podría tenerla fatal. Así que, Titan, por favor, vete. Vete. Vete, por favor. Vete. Vete, por favor, Titan. Recupera vida. Y ya después vienes a retomar tu trono. Ojo que Argentina 222 contra un Stegosaurus que... Ah, bueno, es un giganoto. Entonces, GG, GG. Es que vean, vean a Titan. Salte de ahí, Titan. Salte de ahí, chicos. Vean esto. No, no, no. Salte de ahí. Salte de ahí porque aquí va a haber matanza. Aquí va a haber matanza. Aquí uno de los tres porque aquí hay tres. O sea, está Shane Black, está Wulzono y creo que está Bug también ahí. Este no me sale el nombre. No sé por qué no me sale el nombre de... Ahí está, de Tiagux. Ok, Titan, vete. Ok, toma agua, pero vete, hermano. Por favor. Porque no quiero que mueras, por favor. De hecho, estoy a punto de ponerle aquí una barda, pero no, chicos. No, 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 no. Aquí dijimos que no iba a haber esas cosas. Ojo que César contra Shane Black. Ojo. Por favor, César. Si me matas a Shane Black, ya aseguraríamos el trono de Titan, ¿eh? Lo aseguraríamos. Está buscando comida y el alimentador más cercano de alimento está hasta acá. Así que tendrías que moverte para allá. ¿Y dónde estás, Titan? Pues no, Titan no quiere. Él busca comida de otra forma. Y ojo que a ver, quiero ver quién gana. Ok, Shane Black. No, uf. César va a perder. Va a perder, chicos. Va a perder. Dudo mucho que la remonte. Dudo mucho que la remonte, la verdad, ¿eh? La verdad. Porque con que Shane Black le dio un golpe. Hasta luego, César. Bienvenido al Pozo de la Muerte. Yo quiero ver a Titan. ¿Dónde está Titan? Es que véanlo, chicos. Guau. La verdad, pues Titan quiere mantener un equilibrio. La verdad, no sé. Porque la verdad, Titan se está pasando. Porque no está matando a los dinosaurios que matan realmente mucho. O sea, está matando a los que no debería. Pero, pues, oye. Está bastante, bastante bien. Y yo siento que aquí ya voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Un episodio donde tuvimos bastante muerte. O sea, vean el mapa. O sea, nuevamente está vacío. Tenemos que volver a llenar el mapa, chicos. Tenemos que volver a llenar el mapa. Así que, pues, bueno. Pero recuerden, si acabas de morir, no puedes pedir. Porque estarás en el Pozo de la Muerte. Que ya después empezaremos con los videos del Pozo de la Muerte. Para ver quién es el que sale. Así que, pues, nada, chicos. Déjenos. Quiero que acá abajo en los comentarios me pongan si creen que Titan tiene rival. O sea, sí. Si creen que Titan tiene rival. Y, segundo, si ya extrañaban Jurassic World Evolution estos videos. Y, obviamente, que si extrañaste este video, por favor, deja un like. Comparte el video y suscríbete si eres nuevo, por favor. No te cuesta nada. Y, pues, oye. Así, pues, yo sé que quieren más este tipo. O, bueno. Quieren más que traiga esta serie. Así que, pues, nada, chicos. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y, pues, vaya masacre. Vaya masacre que tuvimos el día de hoy. Y batalla Tiagox contra Super Mega Helio. Va, nos vamos a quedar a ver esta batalla. Vamos a quedarnos a ver esta batalla. Es que, por eso, chicos, estos videos los tienen que ver completos. O sea, duran 20 minutos. Lo sé. Pero, bueno. O sea, ustedes pidieron que duraran más tiempo. Y, o sea, vean. O sea, en este momento la persona que no se haya quedado hasta esta parte. Pues, no verá quién va a ganar. Si Super Mega Helio 2.0 o Tiagox. No se sabe. No se sabe, chicos. Y, ojo, que Titan, pues, anda aquí. La verdad, como si nada. Y, ojo. A ver. Quiero ver quién gana. Quiero ver quién gana. Porque, de primera, es que les digo. Super Mega Helio viene con todo, ¿eh? Y puede matar a Tiagox. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No me lo creo, ¿verdad? Guau, guau, guau. Super Mega Helio. Se está volviendo fuerte, chicos. Se está volviendo fuerte. Lo cual, esto no está nada mal. No está nada bien para Titan. Pero, bueno, así Titan tendrá un nuevo rival. Así que, pues, nada, chicos. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego, chicos. Chau, chau, chau.